Bueno mi gente, le vengo trayendo patrones para sacar esta madre que viene en pantalla La Godpecker de la suerte en la ruleta mágica, bueno creo que es una ruleta Y también la glue, creo que la glue gusta más que la misma arma Bueno le vengo trayendo patrones para sacar esta arma de otras personas que han girado Yo voy a hacer apenas como 3 giros porque casi no tengo diamantes como cosa rara Así que acompáñennos al final, dejen su like y suscríbanse al canal Bueno gente vamos a entrar y vamos a hacer apenas unos 3 giritos, espero que me vaya bien Y después vamos con los patrones, bueno entonces vamos a hundir el botón de mezclar Y vamos a ver, ojalá tenga suerte y me saque la pared glue, aunque la Godpecker está bastante bien Tiene velocidad de disparo y también tiene velocidad de recarga, o tiene doble rango Bueno doble rango y velocidad de disparo, es que está raro eso ahí Y me salió cajetas de armas, así que aquí perdí mis 9 diamantes Siguiente giro 19, recuerda que eso va subiendo, después es 49, 99, 199, 299 El último es de 4,99, en total se van como unos casi 2,000 diamantes en total Bueno aquí ya no tengo más diamantes, bueno me alcanza para el otro giro Así que mala suerte para mí, les dejo con los patrones amigos Si son nuevos dale like y además suscríbete al canal, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!